hola y muy buenas noches bienvenidos a mi canal de youtube me llamo Orchemenaka y me podéis encontrar en twitter como arroba orchemenaka o en mi página web www.orchemenaka.com si deseáis escribirme un correo electrónico también lo podéis hacer a mi dirección personal que es orchemenaka con tz y k de kilo arroba gmail.com y si además queréis escuchar mi podcast lo podéis encontrar en speaker en itunes y en ivox como foto geek 2.8 bueno hoy después de una serie de vídeos sobre cómo manejar o sacar más provecho a vlc os traigo un unboxing un unboxing de la fuji x 30 después de proceder a la venta de mi fuji x 100 he hecho un cambio de la x 100 a la x 20 he perdido tamaño de sensor y calidad en isos altos y nitidez quizás pero gano versatilidad con la óptica que ya trae la x 30 el wifi pantalla abatible entonces bueno he decidido dar el cambio y vamos a proceder primero al unboxing vamos a ver la caja el pedido lo hice ayer en precios andorra vale y ha llegado hoy mismo de un día para otro aprovechando la promoción que había de cashback de fuji me ha ahorrado 60 euros con esta promoción bueno lo primero que viene es la factura de precios andorra el precio pues lo podéis ver en la página web o sea que tampoco lo voy a comentar y vamos a proceder a sacar la caja que viene es una cajita pequeña porque al fin al cabo es una es una compacta como veis he cogido el color plata porque me gusta más el plata me recuerda más a las cámaras más retros que las negras y además en el negro las rayas tanto en la parte inferior como en la posterior se notan más os muestro la caja más de cerca si queréis ahora podéis ver aquí venen los logotipos de fuji con la serie x número de serie aquí tenéis pues la x 30 en silver o plata en este lado también lo mismo y en este también en la parte posterior pues un poco las características incluido una cosa que me llama mucho la atención y tengo ganas de probar mi primera cámara que tiene wifi incorporado o sea que veremos qué tal va una vez que os he mostrado la cámara con la caja perdón vamos a abrir esta cajita la verdad que para un cacharrero como yo estos momentos unboxings son muy divertidos especiales es una sensación muy agradable abrir una cámara y por ti mismo cuando lo has comprado nueva primera primera cosa que nos encontramos el manual de la x 30 en un cd no trae el libro gordo ya he preguntado en fuji todas vienen con un cd en las instrucciones de 277 páginas las tengo descargadas en pdf en el ipad mini y las leeré de ahí no pienso utilizar el cd pero no que no se extrañe vienen en un cd las instrucciones gordas luego en este papel podemos encontrar la guía rápida digamos que éste tiene estas instrucciones tienen 56 páginas con lo básico esto la guía rápida sí que viene pero la guía gorda no y una información pues típica de consejos de precaución de cómo usar la cámara y tal esto es lo que viene a nivel físico en papel una guía rápida que más seguimos abriendo y quitamos este cartón citó vamos a ir apartando los artículos que van saliendo en este unboxing lo siguiente que nos encontramos es la correa la correa típica de fuji de cuero no viene ningún indicativo del modelo que es como las nikon que suele poner en la correa yo de momento me he pedido la funda de cuero original sea que vale una pasta pero la negra para esta cámara la lx la lc x 30 la he comprado en china y me ahorro unos dineritos cuando llegue ya del unboxing y veréis cómo queda otra otro artículo o pieza que nos encontramos en la box y parte del cargador el cargador en este modelo no trae digamos un compartimento para poner la batería y cargarla fuera de la cámara la batería se carga con la cámara con la con la batería dentro de la cámara con un usb a micro usb que ahora os voy a mostrar esta es una pieza y esta es la otra parte para que veis y simplemente sería poner así en caja y ya tenemos parte del cargador montado ahí viene el usb y de ahí sale a micro usb que se conecta a la cámara y se carga dicen que con cargadores como el del iphone en lo que es el enchufe o de cualquier android que tiene de usb a micro usb servirá para cargar esta fuji bueno vamos a apartar los plásticos que más tenemos pues el dichoso cable que os he comentado que podemos encontrar en muchos móviles el micro usb a usb que es que ni lo voy a abrir porque como tengo por ahí varios pues como veis de aquí cerca de usb a micro usb esto ni lo voy a usar porque tengo bastantes ya o sea que lo apartamos aquí que más esta pieza cita con los arandelas que vienen en las esquinas para poner la correa esta pieza lo que nos hace el plástico este lo que nos hace es permitir abrir estos triángulos para poder pasarlos por los ojales que tiene la la fuji x30 una pieza que nunca la he usado porque los lo he abierto estos arandelas con los con los dedos mismos más cosas la batería una batería de 1800 miliamperios la np 95 la misma batería que usa la fuji x100 x 100 s y x 100 con lo cual esta batería si tuviéramos nosotros una x 100 o una x 100 s o x 100 podríamos usarla para cargar ese cargador que es el pc 65 n de fuji en este caso yo como me desee he vendido mi fuji x100 pues no voy a poder cargarla con ese cargador y la cargaré con la batería dentro de la cámara vale el plástico donde venía la batería que se ha salido y por último la cámara que no es lo último y no lo menos importante o quizás lo más importante vamos a intentar quitar el precinto de forma que no rompamos nada porque a mí me gusta guardar conservar cada uno de los de los plásticos y a poder ser sin romper así guardamos el plástico en su caja y aquí tenemos la fuji x 30 presentada el 26 de agosto de este mismo año no hay por ahora muchas unidades por ahí circulando y ahora voy a retirar la caja y los demás accesorios y vamos a proceder a verla más de cerca y detallar las pequeñas especificaciones o características que trae esta pequeña cámara compacta de fuji ya tenemos la fuji x 30 de cerca como podéis ver con su tapa clásica vamos a quitar la tapa para que veáis la lente ahí está la lente fujinon y bueno deciros que lleva un sensor de dos tercios de pulgada no llega a la pulgada entera algo criticado por los puristas porque no ha llegado a esa pulgada que está ofreciendo ya sony y panasonic o incluso más o la el tamaño del sensor que tiene la x 100 pero claro para eso tenemos la x 100 o la s un ala el bocinero este que ya me ha fastidio el vídeo dos tercios del sensor de 12 megapíxeles x trans 2 no lleva filtro de paso bajo entonces no ha aumentado la resolución y prometen un ruido bastante controlado a pesar de que no va a llegar a los niveles que tienen la gama x 100 100 o 100 s que más ya os he dicho que ha sido presentada en agosto de este mismo año y lleva una óptica una óptica fujinon de 28 112 milímetros en 28 es f2 y en 112 f2.8 o lo que es lo mismo en digital un 4 por lente luminosa y siempre ha tenido muy buenas críticas en la prensa en la prensa esta lente de fugi que más y promete o bueno promete da una una velocidad máxima de obturación de 14.000 y una mínima de un 30 30 de segundo más cosas en el iso el rango de iso el iso empieza desde 100 hasta 12 mil 800 lleva siete modos preconfigurados de balance de blancos preconfigurados 7 dispara en raw y jpg tiene una pantalla de 3 pulgadas de 920 mil píxeles de resolución ha aumentado mucho la resolución de la pantalla y esta pantalla además es abatible todavía no lo ha hecho nunca pero ahí veis es abatible hasta aquí se puede jugar bastante bien con ella además lleva un visor electrónico de dos millones trescientos sesenta mil píxeles de resolución uno de los mejores han eliminado el visor óptico y tiene está teniendo muy buenas críticas ese visor electrónico vale que más os puedo contar lleva wifi incorporado la cámara graba a mil ochenta sesenta fotogramas por segundo y cosa importante mientras grabamos podemos controlar los los menús o las la exposición de forma manual cosa que en la gama de x 100 y 100 s no que más la cámara pesa 423 gramos en bruto la cámara la batería np 95 es de mil ochocientos miliamperios y el ancho de la cámara es de ciento dieciocho milímetros con setenta y uno de alto y sesenta de grosor si vemos la cámara más de cerca para que veáis han eliminado el visor grande óptico que traía la x 20 por eso por ese lado por detrás tenemos el visor más centrado antes estaba más en la esquina tenemos la pantalla ya os he dicho tres pulgadas de 920 mil píxeles de resolución abatible un botón dedicado para el wifi el fn otra de las cosas que tiene muy buena la x 30 es que se pueden configurar todos estos botones a nuestro gusto tenemos el botón de la f menú disparo automático macro flash calidad el bloqueo de enfoque el tipo de disparo que queremos si grabación o no la forma de ver las fotografías con view ruleta para los modos compensación de exposición disparo y grabación zapata de flash exterior y el flash incorporado que lo activamos con esta palanquita lo podemos sacar y veréis como queda que más en el arranque de la cámara es como como la x 20 con este juego encenderíamos tac y esta anilla es la novedad que se puede configurar para ejemplo si disparamos en manual con la velocidad se puede cambiar la velocidad de obturación y el diafragma eso por la parte de arriba que más por la parte de abajo clásico es todo aluminio una aleación de aluminio y magnesio el compartimento para la sd y la batería np 95 de 1800 mAh en este costado tenemos conectores micro usb mini jack y el otro creo que es para el hdmi y en este lado no tenemos nada más que los ojales para para la correa aquí en los laterales y esto es un poco la cámara fuji x 30 de cerca al tacto se ve más pesada que la x 20 y un poco más robusta y grande ha mejorado un poco la ergonomía con esta parte se puede agarrar un poquito mejor y en principio los resultados a nivel de calidad de imagen creo que serán muy parecidos a la x 20 o iguales debido a que el sensor no ha cambiado pero voy a intentar disfrutar de las funcionalidades como la pantalla abatible el wifi y ese vídeo que se pueda grabar en manual a 1080 y 60 frames por segundo esto ha sido todo por el unboxing de esta noche espero que os haya servido y os haya gustado y si os gusta por favor darle al like y compartirlo si deseáis contactar conmigo podéis hacerlo en los métodos de contacto que os he dado al principio de este vídeo con esto me despido y un saludo con esto con esto con esto con esto con esto con esto